Tu mañana Víctor, yo tuve Yo noto como que usted no quiere que su compañera Yo tuve el atrevimiento de encontrármela en un evento en el hotel y le pregunté eso ¿Por qué usted, Jenny Berenice era bien acida, activa? No, no, mi hijo lo que pasa es que yo no hago ruido yo trabajo, pero yo no hago ruido Pero eso es indiscrecioso Una conversación privada Ella no hace ruido Tenga cuidado, Alfredo con el monaguillo El monaguillo encima de asesino es indiscreto Y quiero destacar algo de Zafi Antes de ir al comentario del monaguillo, mire, es hermosa Zafi Carlos Alvarado Una mujer bella Yo no sé que tan hermosa es, yo lo que sé que ahora con la composición Usted es misógino Usted es misógino Usted odia a la mujer Deje que el monaguillo hable Ahora quiere hacer más ruido de la cuenta Entonces toma a alguien Cuidado Para hacer ruido a Berninesa Franco No es que la estoy defendiendo y justificando en nada ni la conozco Pero toma el caso para venir, dice a congraciarse con la actual procuraduría ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es para afuera? ¿Qué va a tener esto? Porque ella El caso de la INAIP Nunca le hizo caso a eso Nunca Nunca le hizo caso Fuera del programa Pero no es para que vengan a el quizá Y viene el día 17 de agosto Hacerse La Aquí estoy yo Con la función Con las funciones que tiene Aquí estoy yo Y tomar ahí A una que fue desahuciada por Danilo Entregada A las riendas De lo que le toque Ella renunció Con una cuestión Que ella no tenía nada que ver con eso A funcionar A accionar Ray González Buen día El comentario de Ray González Pero le dicen a usted Alfredo Que si usted se desayuna Con chile habanero No, dile que Yo tengo Al lado de mi pasta dental Siempre tengo un poco de cianuro Para enjaguarme los dientes Ray González Adelante El monaguillo Señores Muchas gracias Primero a Dios Por estar aquí Compartiendo con ustedes En el programa Tu mañana También gracias a Todas las personas Que nos sintonizan Desde bastante temprano Seis de la mañana Hasta las once No sé si tuvieron hoy La oportunidad de De darle lectura A la palabra de Dios Yo escuché a Alfredo Leyendo algo De reflexión Pero La palabra de hoy Nos habla De que Jesús Va a Cesarea Una región Muy famosa Y Le pregunta a sus discípulos Le hace una pregunta Muy puntual Y con esta frase Me voy a quedar ¿Quién dice la gente Que soy yo? Oye Jesús le pregunta A sus discípulos ¿Quién dice la gente Que soy yo? Se atreve Pedro A responderle Muchos dicen Que tú eres David El profeta Otros dicen Que tú eres La reencarnación De otros profetas Y él entonces Al verlo como Titubeando a todos Él les pregunta ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y toma la palabra Entonces Pedro Y dice Tú eres Jesús El Hijo de Dios vivo Con esta frase Me voy a quedar Y Para hacer un llamado A la reflexión En la semana pasada Yo hablaba de que La dirigencia PRMista Está bastante Ansiosa Ansiosa Ojalá Que estuviese ansiosa Por servir a la nación Servir al pueblo Pero todos sabemos Que no es así Y no obstante eso De ansiosa Sino también Presionando Boicoteando Y casi Oigan esto señores Señalando Al gobierno Que apenas se instala Del presidente Luis Abinader Siento mucha Mucho temor Siento mucho miedo Siento mucha ansiedad En una dirigencia Que cree Que cree En su mente Que las cosas Van a seguir Como eran antes Que el sistema Político No va a tener Una ruptura Generacional Sino que va a seguir En una continuidad De repartirse El pastel Y repartirse Los cargos Como si fuesen Una empresa Como si fuese Un comercio Como si fuese Un negocio En el que yo Te aporté Seis mil votos Y como te aporté Seis mil votos Tiene que darme La dirección tal Ustedes piensan Que las cosas Seguirán igual Y oigan esto No es así No es así Yo le exhorto Al presidente Luis Abinader Que le pregunte A la gente Que le pregunte A la sociedad civil Cada cierto tiempo Que dice la gente Que soy yo Que dice la gente Quien soy Que he hecho Hacia donde voy Que le pregunte A la gente A la sociedad civil No que le pregunte A la dirigencia Perremeísta Si le hace esa misma Pregunta A la dirigencia Perremeísta Le van a decir ¿Sabe qué? Lo que dijo Ramón Albuquerque Un grato Un desleal Todo ese tipo de cosas Y eso Que se atrevió Ese A hacerlo público Ese se atrevió A hacerlo público Pero yo le puedo Contar a ustedes De altos dirigentes Del PRM Que han estado No solamente Hablando mal Del presidente Luis Abinader Sino también Conspirando Oigan esto Conspirando Contra él Por esta situación Porque ellos Ellos pensaban Como decía uno Cuando estaban En el colegio Ellos pensaban En su mente Transparente Que las cosas Seguirían igual Y que el gobierno Actual Presidido por Luis Abinader Iba A darle Continuidad A un sistema De corrupción Pública Que existía Desde los funcionarios Desde los funcionarios Hasta el simple Servidor público De una institución Encargado De compras O encargado De De algún Departamento Esto no va a pasar Y ojalá Ojalá Ellos se pregunten También ¿Quién soy yo? ¿A quién me debo? ¿Qué debo hacer? ¿Quién dice la gente Que soy yo? ¿O qué yo quiero Que la gente Diga Que yo soy? Háganse esas preguntas Esas preguntas Los dirigentes Altos Del PRM De manera Continua De manera Sistemática Pregúntense Eso Yo quiero Seguir En el mismo Derrotadero Político Que va Que va a nuestro País Con los altos niveles De corrupción Con los altos niveles De desigualdad Social No puede haber Un real cambio O el cambio Que ustedes propugnaban Era el de ustedes Como individuos Ese era el cambio El de ustedes No El cambio social Inicia con la educación Inicia con cambios De paradigma Inicia con una ruptura Generacional Con una ruptura De malas prácticas Y yo sé Y estoy consciente Que el presidente Luis Abinader Está muy claro de eso Está muy claro de eso No porque Él lo haya dicho Sino porque sabemos A quien tiene A su derecha A doña Raquel Un gran activo De la iglesia católica Una gran ser humana Una gran ciudadana Y yo sé Que cualquier acción Dolosa Que piense En algún momento Por presiones Cometer El presidente Luis Abinader Ella lo va a frenar Ella lo va a frenar Porque no es un compromiso Con Luis Que tiene ella No es un compromiso Ni siquiera familiar Ni siquiera político Porque ella no lo es Es un compromiso Con Dios A quien ella Profesa muy bien Y es un compromiso Con la sociedad En torno a la luz De esta palabra De hoy Jesús le respondió A Pedro Cuando dijo Cuando respondió Tú eres el hijo De Dios vivo Jesús le respondió Y le dijo Eso que tú Sabes No te lo ha revelado Una persona De carne y hueso Oigan esto señores Eso te lo ha revelado Mi padre Que está en el cielo A pesar de las acciones Que hizo Jesús A pesar de la cantidad De milagros Que hizo Y de la trayectoria Que tuvo En su vida pública Aún así Pedro le responde Esto Y él dice Que es El padre De Jesús Dios Que le revela Esto a él Y yo le hago Esta reflexión A ustedes Y cuando es que Dios le va a revelar A estos dirigentes De PRM Que las cosas Han cambiado Que las cosas No son lo mismo Que Luis Da señales De que quiere Hacer un gobierno Transparente Justo De que Luis Está gobernando Al lado De las personas Que lo pusieron ahí La sociedad civil Y Manuel González Cuadra Sociedad civil También De que Luis Quiere Hacer algo Distinto Algo distinto De que realmente Quiere generar Un cambio Al parecer La expresión De cambio De la campaña Que propunaba Luis Abinader Los dirigentes Que les rodeaban Si propunaban También el mismo Cambio Pero al parecer Era el cambio De ellos El cambio Del vehículo El cambio De la casa El cambio Del sector Porque se mudan De sector Y el cambio De todo eso Entonces Yo quiero hacerle A esa dirigencia Y a Ramón Que tú le dices A esa dirigencia Que está aquí todavía Y a Ramón Que aterricen A Ramón Que aterricen Y se pregunten Ellos mismos Especialmente A Ramón Que aterricen Y que se pregunte Que piensa O que pensará Que es lo que tú quieres La gente de mí Con estas acciones Porque una acción Como esa Hacerla pública Sabemos que es un sentimiento Que tiene la dirigencia Perreme El caldero Oye Es una cosa burda Le dio cubero al presidente Es una cosa burda Eso no fue lo que acordamos Y ya yo sé Por qué Luis Abinader No ganaba Eso no fue lo que acordamos En los certámenes pasados Ya yo sé por qué Porque entonces Si él se manejaba Como no político Eso no fue lo que acordamos Y decía las cosas como son Entonces Por eso era que No lograba compactar No hace con con abajo El caldero No lograba compactar Con la dirigencia No lograba Pero entonces Pero entonces Se convirtió en político Para llegar Le prometió a todo el mundo Cosas que Él mismo sabía Que no iba a cumplir Ah pero cuando yo llegue Ahora es otra cosa Vamos a la realidad A la realidad Vamos a lo que yo quiero Toma el violín ahora Que ya no es Entonces yo le hago un llamado A esta dirigencia Porque empezó con Ramón Alburquerque Pero no termina ahí No está quemando Gómez Barahona No termina ahí Esto sigue pa'lante Esto sigue pa'lante Y no de altos dirigentes Como él Pueden haber dirigentes medios O pueden haber Como tengo conocimiento de eso Yo lo que te pido a ti Monaguillo Que vaya a Barahona O vaya Dirigente O vaya a los barrios Con ese discurso Si tú eres hombre ¿A dónde le va a llegar Los pies profesores? Vea a Santiago Rodrigo Allá a Barahona Con ese discurso Le hago un llamado A esos altos dirigentes En Laguna Salada Partieron un ojo A un dirigente Le dieron en la madre En la madre Ya por último Oye ese monaguillo Se lo comen con yuca Ya por último Ya por último El cronómetro Ha empezado dos veces Ya por último Y él dice que no habla Por último No por la productora Vamos Por último Ya por último Pero antes Pero antes de que cambie El tema de Raíz Perdón Lo dejamos Cuidado Cuidado A Luis Abinader Cuidado Está bueno que le pase Ay Considera dolorito Considera Asimilando El grito De Del manco de Leopanto Que levantó Pero como así El actual ¿Cuál fue el grito Del manco de Leopanto? De educación superior Que cuando la cosa Estaba Con José Fidel Castillo José Fidel Castillo Que iba Que iba Para ese ministerio Él le hizo un berriche Había transado Hasta su diputación ¿Quién hizo el berriche? El profesor Fermín Y al sea Fermín Por haberle dado Aquí esencia A las benditas Por redes sociales Entonces Ramón Abulquer Que dirá Si este método Funciona Déjame yo levantar También Mi canto De manco de Leopanto Eso no fue lo acordado Le dijo cubero Al presidente Eso no fue lo acordado Él lo hizo en la forma Digo en Yahuatl Pero el presidente Debe saber lidiar Tiene que saber lidiar Con ese tipo Finalmente por su parte Adelante Ya por último Finalmente por mi parte Le hago este llamado A esa alta dirigencia Del PRM Que por favor Que por favor Se calmen las ansiedades Dejen quemar goma Y que a la luz De la reflexión Dejen quemar goma Se pregunten Vaya usted De media dólar Que con estas acciones Vaya en alguna sala Que le vas a partir Un ojo usted también Que va a decir La gente de ti Que dirá la gente De quien soy yo Lo va a quemar usted Como una goma Balaón Balaona Vaya ya Vaya pecadería Usted vio la foto Del ex alcalde Que le rompieron Ojos 30 puntos Le dieron Tu mañana Bye Cachicha